Y los primos al party, al after party, con la mejor prima Hablan pasos que aquí llego el darío, en la que el party tan se envió Esperando que lleguemos con el dongo, la papa sin miedo mamita yo la rompo Y los primos al party, y los primos al party, y los primos al party Tú sabes que soy tu daddy, dale tu nanny Y los primos al que bajó con ellos, pa' que todas las cantitas sientan por perreo Esto voy a llevar yo, preso el bailoteo, agarra a tu pareja o te barreo Y los primos al que se sientan, pa' que todas las cantitas se me tocan ya recuerda Debo al maicito, báilalo en la lenta, de tu que eres duro, dame mi amor En la del party se encendió un gol, y la gata ya se me soltó Que tu que eres duro, no digas que no, dale vete conmigo En la del party tan se envió, esperando que lleguemos con el dongo, la gata sin miedo mamita yo la rompo Y los primos al party, y los primos al party, y los primos al party Tú sabes que soy tu cariño, la gata sin miedo mamita yo la rompo Y los primos al party, y los primos al party, y los primos al party, y con las mejores manas Y los primos al party, y los primos al party, y los primos al party al party Tío, no fuimos mami, mami, tú sabes que soy fruta y no le fui Tío, ya tú sabes que yo soy mami, chino de Vimey que te produce el beat Y ya tú sabes, maricito, nosotras ando en bits Y ya tú sabes, 2013 matando la competencia, oh no Y flow, es la especialidad Produciendo esta